Hola en esta ocasión les quiero platicar del problema que tuve después de comprar una tableta digitalizadora de la marca Juyon modelo Q620M, es una marca de la que había escuchado muchas cosas positivas y algunas malas no tan graves pero después de ver varios vídeos decidí darle una oportunidad, la compré por mercado libre en un precio de 2150 pesos nada mal para una tableta de tamaño mediano tomando en cuenta que de la marca líder rondan los 7000 pesos, pues bien la compra se concreto con éxito, todo llegó aparentemente bien, la saqué de su empaque y empecé a jugar con ella, se ve bastante bien, construida y de un diseño increíble, y ni hablar de la presentación de su empaque muy cuidado y profesional, espero ser el único con este problema que les comentaré, más adelante, pero bueno sigamos, el paquete incluye varias cosas interesantes como una pluma que no necesita cargarse y su base, un cable tipo C para cargarla y usarla con la PC, además de dos adaptadores uno micro USB y otro tipo C para poderla usar con algún celular o tablet, incluye también el receptor inalámbrico para poderla usar más cómodamente, hasta aquí todo suena bien, fue hasta que comencé a realizar algunas pruebas y a usarla que note algo raro en su construcción y no tanto en su funcionamiento, pero bueno sigamos, después de conectarla al PC, las primeras pruebas fueron con el programa oficial de la marca, el cual se descarga muy fácilmente, y permite personalizarla al 100, la tableta cuenta con batería interna, por lo que se usa de manera inalámbrica sin problemas unas pequeñas luces en los botones nos indican el nivel de batería según la cantidad que se enciendan, resumiendo la utilidad de la aplicación oficial de Huion en la primera pestaña encontramos los ajustes de botones físicos ideal que sirven para asignar atajos de acuerdo a las combinaciones de teclas que más usamos esto ayuda y mucho, otra de las configuraciones son para checar el funcionamiento del lápiz, probando los distintos niveles de presión, lo cual se ve reflejado en un pequeño lienzo y una gráfica de presión de igual forma todo bien, después de esto abrí diferentes programas, como Adobe Photoshop, Illustrator también sin problemas realice varios diseños, para los que tengas Windows 10 encontrarán muchas otras herramientas para diseño desde unas muy básicas hasta unas bastante completas que ayudan a explotar al 100 el funcionamiento del dial para como por ejemplo cambiar el grosor de la brocha también se puede cambiar la paleta de colores rotando el dial para poder seleccionar un color más cómodamente, como lo dije antes estas opciones facilitan mucho las tareas de diseño, ya que permiten realizar diseños prácticamente usando solo la tableta digitalizadora, cabe mencionar que el dial se siente bien construido y sólido, lo que transmite confianza al girarlo pues bueno después de todo esto se preguntarán cuál es el problema que detecte, después de pasar la mano varias veces por la superficie, note un pequeño abultamiento en el centro, al parecer podría ser por inflamiento de la batería ya que además note que la batería bajaba demasiado rápido de un día para otro, pasaba del 80% al 40%, en el vídeo les muestro como una cánica se mueve del centro hacia los lados denotando el abultamiento que les comento, además la punta del lápiz aunque es reemplazable se desgasta de forma irregular, como si tuviera pequeñas partes de plástico más duras, lo que hace que algunas partes de la punta no se sientan suaves por el contrario se sienten como si rayaran más fuerte la superficie de la tableta y es molesto deslizar el lápiz suave un momento y al otro escuchar el araño de esas partes que no se desgastan bien, lo comente al vendedor en México de la marca, nunca obtuve respuesta, no me quedo más remedio que regresarla, es una lástima la verdad ya que tenía muchas esperanzas en la marca, quería hacer otro tipo de vídeo, donde al contrario alentara a comprarla, pero cosas como estas hacen que pierda un poco de valor la marca, después del retorno del efectivo definitivamente apostaré por la marca líder que es Wacom, de la cual ya tuve una pequeña que era de la línea Bandu, la use por dos años y sin ningún problema, la finalidad del vídeo es recomendarles que si pueden adquirir una tableta de mejor calidad lo hagan, porque como dicen lo barato sale caro.